¿Quieres compartir hermano si experimentaste algo dentro de la meditación? En los primeros minutos yo creo Las mismas palabras fueron perdiendo el significado Que quizás, bueno ya no entendía las palabras como tal O sea, fueron perdiendo su personalidad las palabras Ya se fueron transformando ahorita en imágenes En luces, en cosas que no podría expresar con palabras Porque dejaron de ser palabras Empecé a formar mis imágenes en la mente Algo que traté de identificar muy bien fue una cruz Bueno, una forma parecida a la cruz Así lo trataba yo de recordar Pero que no era de cuatro Era más bien como de seis partes Pero unas puntas no eran puntas Sino estaban en bola Y otras cuadradas Y otras cuadradas Redondas Y otras sí Entonces era blanca con un fondo negro Y azul Y luego a lo largo del tiempo Que en realidad ahorita se me preguntara Cuanto duró No sé Pues unos dos minutos Tres minutos Porque se perdía el tiempo Perdía el tiempo La noción del tiempo Y incluso te digo Las palabras dejaron de ser Si me dices ahorita ¿Qué escuché? ¿Cuáles fueran palabras? No te podría decir Una frase No te la podría decir Porque este No sé Las percibí de otra manera Y se me quedaron de otra manera Y me hicieron sentir otras cosas Y al último Ya cuando empezamos a regresar Este Abrí los ojos Y vi un sol Digo un cielo Hermosamente azul 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 Hermoso Y este ¿Qué se me quedó? Se me quedó haciendo Figuritas azules La Sokamate Hermana ¿Gustas compartir algo Que hayas visto en la meditación? Pues Sí Más o menos Bueno No fue lo mismo Pero sí también Es ese Asunto de ver imágenes ¿No? Muchas Bastante pues Así como Abarcando el universo ¿No? Así es Este Y cuando mencionaba A la familia ¿No? Pues es Todo un conjunto Muy muy grande ¿No? Así Sintiendo pues La inmensidad ¿No? La grandeza Y bueno De vez en cuando Un teléfono Que por ahí sonaba Entonces Me sacaba No pero este Pues Más o menos Si nos puede repetir El nombre de tus hijas Por favor Nahu y Oli Nahu y Oli Y Yarabí Y Yarabí Bueno Tenemos Este Bueno yo siento Un honor El hecho de que Nos acompañen Sus hijas Nahu y Oli Como lo estaba comentando Hace un momento Este Nuestro hermano Pues le presenta Algo sumamente importante Estar relacionado Con los movimientos Con Este Con cuatro También Este Y bueno Cosas mucho Muy profundas Que de alguna manera Pues no es casual De que también Se encuentre aquí Este Su Su par de De hijas Y pues Quiero Quiero agradecerte Por Por traerlas Hay en ocasiones En que los niños Los niños Perciben muchísimas cosas Estamos hablando Desde los cinco años En adelante Si empezaran A A A visualizar Todo este terreno De lo que es la La meditación Ellos se conectan Mucho más rápido Que nosotros Pero yo también De alguna manera Le agradezco mucho A A A A mi padre Sol A A la tierra A las nubes De que nos están Nos están Este Dando una Una acogida Muy Muy hermosa Muy hermosa ¿Quién tiene calor? ¿Quién tiene frío? La verdad es algo Maravilloso Es algo Que le agradezco A mi madre tierra A mi padre sol Este A Dios mismo De hacerse presente Porque es de la manera Como se hace presente De las pequeñas casualidades De las La pequeña casualidad Que nos acompañan Estas Estas niñas Con esos nombres Tan importantes Las pequeñas Esas casualidades Que nos acompaña El hermano También impartiendo Su sabiduría Porque es muy importante Darle rostro Como él decía A esas personas Con la sabiduría Como lo hacían Nuestros antepasados Los toltecas Muchas gracias Tú Estepe ¿Nos quieres compartir Algo del que hayas visto? Un día Algo del que hayas visto? No sé qué era Pero bien Luces Este Sentiste algo En tu cuerpo Que te Era como la sombra De algo Que se acercaba Me dio miedo De miedo Bien ¿Tu hermana? No Luces solamente ¿Algo en tu cuerpo Que hayas sentido? Al principio Algo en mi mano ¿En tu mano? ¿Generaba calor? Pues sí Bueno Me sentí bien En ese momento Bueno Otra de las cosas Hace ratito Nos dio el número 8 El número 8 Que Este Que estábamos visualizando ¿Se recuerdan? Hoy es La MAD Para los estudiantes En maya ¿Qué Qué Código de origen Representa la MAD? La MAD Es el 8 Es el 8 Ahí están las respuestas Ahí están muchísimas respuestas De que de alguna manera Cómo se van Este Presentando Las supuestas casualidades Que no son casualidades Y la MAD Está muy relacionada Con Venus Como también Lo estaba comentando Hace un momento El hermano Que Venus Juega un papel Muy importante Dentro de todo Lo que está pasando A nivel planetario ¿Gustas compartir algo? Es que a la vez Estaba aquí A la vez Ya no Me sentí en otros lugares Con otras Con otras personas ¿Cómo eran esas personas? Era Era un hombre Era un río alto Y ya luego Estaba aquí Y ya no venía a nadie Estaba yo sola Lo sentía raro Porque a la vez Ya no estaba Y a la vez Gracias Gracias Pues yo vi mucho Mucho color morado Mucho, mucho, mucho Morado Y sí vi una Hace cuenta que Sentí como la presencia De una persona aquí Igual alta No me dio Miedo No sé Tengo una sensación Era Pero sí La sentí así Como parada Así Y hace cuenta que Vi como unos Este Es que No sé qué era Era como un papel Como No sé si códices O no sé si Papiros Así Extendidos Con Con escritura Pero no sé Qué tipo de escritura era Y este Nada más Este Lo Me asomaba Y los veía así Y iban subiendo O sea Iban así Pero no te Sabes Así que Pero más que nada Como que El color Este Morado Y un poquito De rosa Pero Bueno Ahí Se hicieron presentes Nuestros antepasados Y te están dando Información Te están dando Porque la La mayor información Que nos dejaron Nuestros antepasados Son en los códices Ahorita yo apenas estoy Tratando de aprender Este Los códices Pero las supuestas Coincidencias Ya empezaron en mi vida En alguna ocasión Fui con mi sobrino A la iglesia Y venía comentando En el carro Que unos símbolos Que apenas estoy estudiando Están plasmados Ahí Muy cerca De donde ahorita Estoy viviendo Entonces Esos símbolos Representan también Un Un cerro Que también Representa Siete puntos Específicos Que también Están marcados Dentro de los chakras Este Y bueno Es una información Muy vasta Pero He vivido Varias meditaciones Y en algunas meditaciones Hacen que visualices Eso Que tú ahorita Me acabas de comentar Que Se forman Tipos de información A través de códices A través de símbolos Entonces Trata de De dibujar De recordar Lo que tú hayas visto Este No importa lo que recuerdes Simplemente Porque son canalizaciones Que de manera directa Ya están poniendo En contacto contigo Seres de otras dimensiones Entonces Este Tú por ejemplo Que practicas Reiki Muchos símbolos De esa manera Los 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 recibió Mikao Zui Pero Quién sabe cuántos años Tuvo que estar estudiando Él Quién sabe cuánto tiempo Tuvo que ir en ayuno Entonces Esos son los regalos Que Dios nos hace A través del momento De De colocar nuestra fe De colocar Este Nuestra pureza Del alma Nuestra inocencia Y se hace Dios presente A través de nuestro espíritu A través de nuestro corazón Muchas gracias